Max Verstappen de Red Bull y actual campeón de la Fórmula 1 salió en la punta en el Gran Premio de Mónaco y no la soltó para ganar ampliamente. Alonso y Esteban Ocon lo acompañaron en el podio de la carrera que pasó por lluvia durante una parte de la segunda mitad de la misma. Sergio Checo Pérez tuvo una de sus peores actuaciones en los últimos años y entró cinco veces a los boxes, quedando relegado en el sitio 16 fuera de los puntos.